Exactamente, ¿hace cuánto tienes por allá? ¿Cuánto llegaste? Creo que son como 6 años, más o menos. ¿Más o menos? Creo que va por ahí, sí. ¿Cómo ha sido la adaptación, la vuelta? No, no, ha sido una película. O sea, es complicado porque obvio no es como que te estés mudando para Colombia. Claro, es verdad. Entonces es como que otra cultura, otra gente, otro continente. Si te da la lloradera, no te puedes volver para tu casa rápido. Un poco es real devolverte así a los coñones. Entonces es como que tienes que irte adaptando. Pero realmente hay muchísimas cosas buenas. También yo me fui buscando, o sea, yo amo mi país. O sea, cada vez que me preguntan, ¿tú te vas a ir para Venezuela? Yo pataleo. Pero creo que también es una cuestión de que como que haya... Es una cuestión de oportunidades, ¿sabes? Y también es de lo que tú quieras en la vida. Porque si tú posiblemente puedes estar en Venezuela y trabajar en Venezuela de lo que puedas. No sé de qué puedas trabajar en Venezuela que te genere la estabilidad económica que quieres. Pero hay gente que está tranquila ahí. Pero hay gente que es más ambiciosa. Yo soy muchísimo más ambicioso y quiero muchísimas más cosas que sé que en Venezuela ahorita no lo voy a tener. Si puedo en un momento que todo se solucione. Créeme que el día que me digan que se arregló todo, el día siguiente... ¡Pum! La pirada para allá. Bueno, ¿tú también, Lewy? ¿Tú también te irías para allá para Venezuela y se arreglas? Claro, hermano. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Yo amo Caracas, hermano. Yo amo Caracas. Vamos mi país. ¡Abrale, claro, el mío! ¿Qué es lo que es? ¿Y tú dónde resides? ¿Acá en Colombia? Yo actualmente estoy viviendo acá en Bogotá. Coño, qué fino, weón. ¿Y también haces música o haces otra cosa? Hago de todo. Techo es marico de noche y hombre de las tardes. Pero si tú te piensas que hacer todo son cosas rosadas, a mí no me metas en tu película de arco iris. El hermano lava ropa, el bañil, el chambelado. Lo que sea, mami, lo que sea. A mí me encanta el billete. Como buen caraqueño. Está muy bien, está muy bien. Está claro que no hay manera que lo arregle así. Tío, no hay reparación. Tío, no hay reparación. Tío, fue así un japonés. Tío, primero de la noche. No hay manera, no hay manera. La idea era que el pana dice que se le mide a cualquier situación porque él fue tocado por la vida de espalda. Está bien. Porque la idea es que el pana salga de su clóset, tranquilo. Pero, hermano, tú estás diciendo mucho más de esta rosa. La verdad es que, por lo menos, bueno, quizás en Bogotá, pues es que es un pelín más fácil. Allá te encuentras, es un golpe cultural increíble, ¿sabes? Que te consigue gente de todos lados, que tú... Y aprendiendo como que cada uno, tratando de entenderlo. Porque lo que pasa es que también cuando vas con el desconocimiento, comienzas a juzgar. ¿Me entiendes? Entonces hay veces que como que ves ciertas personas de ciertos países y tú como que... ¿Qué asco es esa mierda que comen? O que... Ves a ver cómo se visten. Pero ya cuando estás ahí y empiezas a entender, te das cuenta que lo mismo que tú dices de ellos, te dicen ellos de ti. Claro. ¿Me entiendes? Pero entonces ya te vas adaptando y te das cuenta que, man, la vida ya... La gente va haciendo su vida y te consigue gente. Incluso consigues hasta mejores amigos de otros países, ¿sabes? Como que la gente te va... Cuando empiezas a conocer cultura, hay un momento que te sientes y te comunicas y estás feliz por la vida. Viajando por todos lados. Que si yo estoy súper cómodo. O sea, obvio hay nacionalidad un poquitico más fuerte. Pero de manera yo estoy tranquilo.